Hey, saludos, ¿cómo están amigos de YouTube? Principalmente en este día hermoso, primeramente quiero desearle lo mejor a todos los creadores de YouTube y principalmente a aquellas personas que están subiendo. No sé si a usted le ha llegado una notificación de YouTube donde dicen que para el 5 de enero habrá actualizaciones importantes en la plataforma de YouTube. Los creadores a través del tiempo hemos tenido quizás algunos percances, algunos problemas, con lo que hay algunos videos y algunos reclamos. No sé si a usted le ha pasado como a mí que ha subido un video y a veces se lo quitan, a veces le ponen hasta una advertencia y usted no sabe por qué. O sea, puede ser que le borren el video que usted suba, puede ser que le pongan una advertencia, un strike. Bueno, usted ya tiene que estar bien familiarizado con el tema. Me refiero a los creadores de YouTube, o sea, a los que suben video a YouTube. Pero, pero, hay una buena noticia que para el 5 de enero del 2022 estarán subiendo una actualización que será muy importante para todos los creadores. Yo le voy a leer una sola de ella. Dice, Dice, La falta por incumplimiento de los lineamientos de la comunidad. Esto es lo que más quiero resaltar. Pero ahora incluiremos explícitamente información sobre la falta por incumplimiento de los lineamientos de la comunidad. Esa es la parte que quería resaltar. Ahora, estarán explicándonos por qué motivo, por qué razón, que tenemos tal falta, tal reclamo, por qué nos borran nuestro video, etc. Usted puede leer el manual completo, son como 7 puntos, 8 puntos. Le quise resaltar el que más me llamó la atención. Pero, pero, quiero, como regalo, decirle algo importante. O sea, como regalo, como recompensa por ver este video. Decirle algo que usted como creador tiene que tomar en cuenta. Yo sé que usted, al igual que yo, al igual que todos los creadores, tiene la intención de monetizar su canal. ¿Cómo monetizar su canal? Si usted no es creador, es que usted llega a 4.000 horas de reproducción en su canal. No por video, sino en su canal completo. 4.000 horas y 1.000 suscriptores. Y ahí en adelante usted manda la solicitud para usted afiliarse a YouTube como partner. Y de ahí si usted aplica, que es 90% seguro que sí, si todo el contenido es suyo y usted no está faltando a ningún incumplimiento de la comunidad de YouTube. Entonces ya ahí usted empieza a recibir ingreso por sus videos, por los anuncios que van poniendo. O sea, esto se paga por CPM. Creo que por cada mil vistas, dependiendo del país donde lo estén viendo, bueno, le pagarían 1%. Hay países que le pagan 1.5 dólares, otros que le pagan 3, otros que pagan 4. El que más está pagando de Estados Unidos, me parece, le paga como 8 a 12 dólares, creo que por cada mil vistas. No está nada mal. Pero lo que quiero decirle es que usted como creador, si usted está ahí miento, tiene que darle duro a esto. Trabaja duro en su canal, da todo por el todo. Si tiene que invertir, invierta, cualquier cosa que usted pueda lograr sin infringir la ley de la comunidad de YouTube, dele duro. ¿Por qué? Porque la comunidad de YouTube, o sea, las políticas de YouTube pueden ir cambiando frecuentemente. No sé si usted sabía que para alcanzar hace un tiempo atrás los requisitos de la comunidad de YouTube, o sea, los requisitos para usted formar parte del panel de YouTube eran 10.000 visualizaciones. Hasta donde tengo entendido. 10.000 visualizaciones. Luego la política cambió y ahora son 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción. Ahora la cuestión está, ¿qué nos asegura a nosotros que esa política no va a cambiar más adelante? Y ya no sean 1.000 suscriptores, esto es especulando, sino digamos 5.000 suscriptores y 20.000 horas de reproducción. Por poner un ejemplo, no es que sea así, pero como las políticas van cambiando de tiempo en tiempo, es posible que algo parecido o similar a esto suceda, o sea, que suban los requisitos. Por lo tanto, si usted es creador, yo lo que le recomiendo es, al igual yo también lo estoy haciendo, es que le demos con afán a él, démosle con afán, démosle duro, logremos monetizar. Y una vez que logremos monetizar, continuamos subiendo videos, o sea, contenido de valor para el público de YouTube, contenido agradable, contenido de crecimiento, contenido que aporte algo a la comunidad de YouTube. Y así podamos ir creciendo y dándole duro a esto, porque hay gente que tiene 4 años, 5 años, y no logra monetizar, pero es por su inconstancia. Yo tengo casi un año, tengo casi, casi un año, me faltan meses, me faltan días, me parece. Pero ya tengo 900, me faltan como 20 suscriptores, yo creo que. O sea, a la altura de la cual estoy haciendo este video, o sea, a la fecha. Faltan como 20 suscriptores, que lo consigo en una semana. Y ahora estoy trabajando con eso. Tengo la mayoría de las horas. De un 100%, tengo un 90% de las horas que pide YouTube. Y estamos trabajando, pasé por aquí para decirles esto, vamos a darle con afán. Buenas noticias, ahora nos van a aclarar cuando pase algún problema con nuestro video. Ellos te decían algo parecido cuando uno faltaba con un video, pero ahora te van a decir más claro. ¿Dónde está el meollo, el problema, la situación, el hincapié de la situación, del meollo, de lo que está pasando? O sea, te van a decir claramente dónde está el problema. Pasé por aquí para decirles esto. Bendiciones hasta otro nuevo video.